Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo, Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Repíteselos a tus hijos y háblales de ellos cuando estés en tu casa o cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos. Escríbelos en los dinteles y en las puertas de tu casa. Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Una tierra con ciudades grandes y ricas que tú no has construido. Con casas rebosantes de riquezas que tú no has almacenado. Con pozos, que tú no has excavado. Con viñedos y olivares, que tú no has plantado. Y cuando puedas comer hasta saciarte, no te olvides del Señor que te sacó de la esclavitud de Egipto. Al Señor, tu Dios, temerás y a Él solo servirás. Solo en su nombre jurarás. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi Alcázar, mi Libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Evangelio según San Mateo Un hombre se acercó a Jesús arrodillándose ante él. Señor. Le dijo. Ten piedad de mi hijo, porque es un lunático y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Se lo presenté a tus discípulos, pero no han podido curarle. ¡Ah, incrédula y perversa generación! Jesús respondió. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo deberé soportarlos? Tráedmelo acá. Jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano desde aquel momento. ¡Oh, Pablo! Los discípulos se acercaron a él en privado y le dijeron. ¿Por qué no pudimos expulsarle? Él respondió. Porque tenéis poca fe. Porque os aseguro. Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate y se desplazará y nada os será imposible.